El día de hoy abordamos el tema Padres solteros, entre el amor y el deber Vamos a presentarle el testimonio del señor Danilo Sarabia Quien asumió la custodia de su hija cuando tenía 16 años Hace dos años, porque ahora tiene 18 años Vamos a ver cuál es su experiencia Bueno, el cambio es drástico Porque yo vivía una vida de soltero Estaba fuera de Nicaragua Venía cada mes más o menos a ver a mi hija Y tuve que cambiar de trabajo, dejar allá venir Y eso cambió totalmente Más que físicamente, el aprendizaje ha sido bestial Ha sido muy rico Porque no es lo mismo ser padre soltero de un hijo varón Que tal vez por la condición cultural es más fácil Que aprender a ser papá de una adolescente Con toda su necesidad y toda su cosa De niña, de mujer Ha sido un aprendizaje bestial Y más que todo un aprendizaje de mí mismo Es decir, creo que me he completado más Es un cambio drástico Es una cosa maravillosa Y yo creo que eso marcó una relación con ella Bien rica Yo creo que hay una cosa que a uno El que no tiene la situación no lo entiende Hasta que ya esté en la situación No es como cuando no tienen hijos Y dicen, mira que no sale Porque no han vivido el hecho de tener hijos Y lo que significa para uno Esa sensación Ese sentimiento tan fuerte De amor uno quiere a sus padres Pero yo creo que la relación con los hijos Y especialmente de un padre con una hija Para mí pues ha sido una relación especial Bueno, para mí Yo creo que no hay mucha diferencia En términos humanos Si es señorita o es un varón Yo creo que viéndolo como persona Creo que el reto más importante Es que ella logre ser ella misma Y tenga los elementos suficientes Para triunfar en la vida En lo que ella quiera Yo creo que eso es el papel que uno le toca Si es varón o es mujer Pues ya es la circunstancia Pero yo creo que lo principal es eso Pues la parte humana La parte de la persona Creo que es lo más importante Quiero que sea el rol de uno Yo siempre he tenido una comunicación muy estrecha Y de mucha confianza con ella Yo me he sentido como muy Con un approach muy cercano con ella Siempre pues desde que era niña Entonces no es que tuve que ganarme Porque era yo un desconocido Yo siento pues que lo único que hice fue Desde mi punto de vista Intensificar una relación Que ya de por si era de mucha confianza Es que eso empezó desde que estaba pequeña Entonces no sé Siempre fuimos súper cercanos Siempre le contaba todo Del colegio, de las amigas Del niño que me gustaba Entonces es algo que hemos tenido Desde casi siempre digamos Y a una vez viviendo juntos Pues si tocaba compartir otras cosas Pero también nos seguimos llevando bien Y él es súper tranquilo Súper relajado Entonces todo fluido Y lo disfruto más que cuidarla Porque la idea es que ella aprenda a cuidarse Uno no va a andar cuidándola siempre La idea es que ella aprenda a cuidarse Entonces tiene su tiempo Que sale con su pelota Y salimos Yo voy a los conciertos De rock A bailar Y todo eso Y no voy con ella Es rico Yo creo que lo primero es tener una apertura mental Y de corazón Por supuesto Acabamos de ver el testimonio Del señor Danilo Sarabia Y su hija Jade Pudimos ver Qué bonito se llevan Padre e hija Y cómo comparten el tiempo libre juntos Y se llevan de maravilla Una relación que mantiene el equilibrio El día de hoy quisimos también No solamente ver los testimonios Y las experiencias de estas personas Que marcan una diferencia De estos padres Que marcan la diferencia Queremos también ver la parte legal Tenemos una entrevista Con la doctora María José Arauz Enríquez Quien es juez primero de Distrito de Familia Vamos a ver esta entrevista a continuación Sí, ese es un derecho Completamente Ante todo es un derecho de los niños Aunque ellos estén separados Estén en un proceso de divorcio Siempre necesitan tener esa relación Madre, padre e hijo A excepción de que la relación con uno de ellos Atente contra la integridad del niño Sea física, sea psíquica O cualquier otra circunstancia de peligro Si hay menos responsabilidad En todas las acciones que conocemos En los juzgados de familia Completamente hay menos responsabilidad Podríamos hablar de un 15 o 20% Que se observan padres responsables Después Casi todas las acciones son Por ejemplo, en alimentos 1300 casos Es porque los papás no les pasan alimentos a sus hijos Ya en divorcio 1117 causas Es porque quizás no se supieron comunicar Y están solicitando ese divorcio De esos divorcios Un 60% quizás ellos se llevan bien Y se establece una buena relación Madre, padre e hijo La guarda le queda a la madre Y un 40% hay disputa Bueno, ante todo Tendrá que buscar la ayuda técnica De un abogado Si lo puede pagar Pues que lo pague, ¿verdad? ¿Si no tiene recursos? Si no tiene recursos Para las mujeres Hay más ayuda En este caso Porque es la mayoría que demanda Es decir, es la que por años Han sido vulnerados los derechos De la mujer y del niño Pero para los hombres Hay algunos bufetes jurídicos De las universidades Que pueden darle completamente ayuda Nos encontramos en el estudio Hoy nos acompaña La licenciada Alicia Persio Quien es psicóloga También la licenciada Silvia Taleno Del juzgado de familia de Managua Y un testimonio Que vamos a poder tener el día de hoy El señor Benjamín Juan Quien es licenciado en computación Pero adquirió hace algunos años La custodia total de sus tres hijos Bienvenidos a nuestro programa Evas Urbanas Muchas gracias Muchas gracias Hemos querido ver Diferentes perspectivas Diferentes visiones Sobre lo que significa La paternidad responsable Porque como sabemos Que la mayoría Y como habíamos visto En el testimonio En la entrevista que le hicimos A la licenciada María José Arauz Que es juez primero De distrito de familia Que la mayoría En Nicaragua No asumen La paternidad A como debe de ser Estamos hoy Resaltando La minoría Esos padres Que si Asumen la responsabilidad De ser padres Ejemplares Padres que no solamente Se preocupan Por el alimento Sino también Por la parte emocional De sus hijos Licenciada Persigo ¿Cuál es la diferencia Que existe entre Cuando el hombre Asume La paternidad responsable O cuando la mamá La asume ¿Cuál es la diferencia En el comportamiento Con los hijos? Básicamente El comportamiento No debiera de ser Tan diferente ¿No? Porque ¿Qué es lo que Le van a dar Los padres A los hijos? Le van a dar Educación Afecto Le van a dar Este Conducción Valores ¿No es cierto? Entonces no debería De haber diferencia ¿Dónde está la diferencia? En los esquemas Que tenemos nosotros Los conceptos De qué es ser padre Y qué es ser madre Esto tiene que ver Con el ámbito social Más que con Lo que realmente Un hombre o una mujer Le pueden entregar A sus hijos ¿Por qué? Porque el padre Que queda con los hijos ¿No? Tiende a no tener La misma cobertura Que la madre La madre que queda Con los hijos Es protegida Por la sociedad Porque es abandonada Y la ponemos En un papel de víctima Y el padre Normalmente Se asume Incluso Que Esa madre Se fue Porque estaba agotada A veces las mujeres También tenemos Decisión A tomar una vida Diferente Optar por algo Diferente ¿No? Por ejemplo Cuando el padre Queda De repente Hemos visto casos Hemos visto por ejemplo El testimonio Que vivo previamente De un señor Que quedó Bajo la custodia De su hija De 16 años Bueno La madre Se murió Lamentablemente Y él tuvo Que asumir ese rol Cuando hay padres Por ejemplo Que por una situación Abrupta Ya sea de fallecimiento De su expareja O de su esposa O por factores De que se tiene que ir A trabajar fuera En el extranjero Asume el rol ¿A qué reto Se enfrentan? Bueno Primero Es un rol Que no estaba Asumiendo antes Normalmente Es una cosa Es una crisis ¿No? Es un caos Y además Hay en este caso Que es un duelo ¿No? Que hay que Hay que hacer Todo un proceso De duelo Además Asumiendo responsabilidades Que yo no sé Ni cómo eran Porque no las conocía En realidad Entonces Normalmente Esto tiene que ver Con nuestras generaciones ¿No? Los jóvenes Están asumiendo La vida de otra manera Y asumen A los hijos De otra manera Y les entregan Su tiempo A sus actividades Y están con ellos Incluso Como las mujeres Trabajan Salen a trabajar Y los padres Se quedan en la casa Con los niños ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque ahora No es un problema Que el hombre Tiene que proveer A veces El mejor sueldo Es el que va a quedar Y el otro Cuida a los bebés Incluso Con los adolescentes ¿No? Entonces Ha ido cambiando Para los que Nos tocó Otra generación Y nos tocó Un poco Otro concepto Es muy complicado De enfrentar Una situación Como esta O sea Este señor La verdad Es que Con una niña De 16 Que además Está en plena adolescencia Tiene que haberle costado Un poco El problema Es que tiene que ver Con el afecto Y con la disposición Sí Licenciada Taleno Usted trabaja En el juzgado De la familia Así Juzgado de la familia Usted a diario Se encuentra Con situaciones Con casos De mediación Y esos juzgados Se mantienen Bastante llenos Sí Es la primera Es la primera vez Que nos comentaba La licenciada Arauz La doctora Más bien Arauz Que se crea Este juzgado De familia Usted en su experiencia De enfrentarse Todo el tiempo Con casos De este tipo ¿Cuál cree usted Que son las consecuencias De que no haya Una mediación Entre padre Y madre En equilibrio Con los hijos? Mire Las consecuencias Que se van a dar Van a ser En torno A que pasan A un proceso De juicio Donde ahí Las relaciones Parentales Los padres Empiezan a tener Una batalla Una batalla En la cual Quien se va A tener A los hijos Quien va a ser El que va a tener Los hijos Como un trofeo Prácticamente Así lo hemos categorizado Es una lucha De poder Incluso El que tiene Los hijos Va a ser El que tenga Poder económico Suponen ellos ¿Verdad? Porque lo ven Desde la perspectiva De adultos Y no la ven Desde la perspectiva De un ser humano De un ser sujeto De derechos Que son el niño Y la niña Y empieza Un estira Y encoge De adultos ¿Verdad? En la cual La voz Del niño O los sentimientos Del niño En la mayoría De los casos No lo toman En cuenta Y es ahí Donde Las juezas De los juzgados De familia Se apoyan De equipos ¿Verdad? Especializados En este caso De psicólogas Y trabajadoras Sociales Para entender Muy bien Qué pasa En esa familia Y sobre todo La realidad Cómo está viviendo El niño Esa situación De familia En conflicto ¿Cuáles son? Por ejemplo Me comentaba También la jueza De que a veces Los padres Están en esa mediación Y ella estaba viendo En un momento dado Que el papá Le estaba diciendo A su hijo ¿Con quién te vas? ¿Con tu papá? ¿Con tu papá O con tu mamá? Y yo digo ¿Qué tipo de secuela Deja el hecho De que los padres En algún momento dado Le digan al hijo ¿Con quién te vas a ir? ¿Con tu papá O con tu mamá? ¿Qué secuela Deja eso En un hijo? Mira La verdad Es de que es grave El asunto Porque es un Conflicto interno Que tiene el niño De toma de decisiones En la cual Él quiere a los dos padres Él no se quiere Separar de los dos padres Son los padres Que se están separando Como pareja Y él no debería De tomar esa decisión Porque está jugando Una situación De lealtad O sea Él quiere a los dos Y le están diciendo No es la pregunta Con quién te vas Sino con quién Vas a ser leal Y entonces Eso es gravísimo Para él Es muy grave Es una cosa muy pesada A una corta edad A veces son Son padres Que son bastante jóvenes Estamos hablando Que a veces son 22 años 25 años Más o menos Por ahí anda el asunto E incluso pues mayores Por supuesto Pero A ver Este tema Realmente Que es bastante fuerte Yo considero Que las secuelas Deben de ser Incalculables Porque Como usted menciona ¿Qué puede pensar? ¿Qué puede sentir un niño Cuando se decidió Tal vez con su mamá Porque su papá Trabaja mucho Pero que quiere mucho Pero que quiere mucho a su papá Y el papá a veces Como que resiente un poco Y se aleja ¿Qué pasa con esa pregunta? Mira Le genera muchos sentimientos Y sobre todo Sentimiento de culpa En el cual Puede decir Yo soy culpable De una situación En la cual Mi papá Se separó de mí Porque yo lo rechacé O sea Juega mucho La culpa El rechazo Genera en él Muchas cosas Que él no es responsable Él en ningún momento Es responsable De todo lo que está sucediendo En su familia Genera en él Condiciones emocionales Que a veces Pueden caer En situaciones depresivas Pueden tomar decisiones De escapar del hogar O de tomar decisiones Incluso De intentos suicidas El impacto De la sociedad Es tan grande Como pueden ver Ustedes ¿A qué se debe Ese embarazo temprano De las niñas? ¿A qué se debe Tanto alcoholismo Y tantas cosas En la juventud? Bueno En parte Tiene que ver Con todo esto El día de hoy Nos acompaña Don Benjamín Juan Don Benjamín Usted vivía en Costa Rica Cuando Tuvo que asumir El rol completo De papá y mamá Porque Su ex esposa Decidió Darle la custodia Total de sus hijos Cuéntenos su experiencia Bueno Es algo que Pasamos allá Cuando vivíamos juntos Ella consiguió Un trabajo Y prácticamente El trabajo Solamente No le daba Prácticamente No le daba Tiempo Para pasar Con la familia Porque ella Entraba a las 10 De la mañana Salía a medianoche O a veces Llegaba más tarde Prácticamente A madrugada Y los hijos Mis hijos No pasaban Con ella Entonces Yo con el trabajo Que tenía A veces tenía Que abandonar Mi trabajo Dedicarme a ellos Verlos En cuestión De su salud De ver Cómo están Su seguridad Su alimentación Porque Todo eso Tenía que estar Al tanto yo De ellos Y eso Me fue Me fue Ayudando Para ganarme A mis hijos Que a la hora De la separación Ellos tomaron La decisión De venirse conmigo Para Nicaragua ¿Usted siente Que ha habido Cierto vacío O cierta Carencia Por el hecho De que ellos Vienen a Nicaragua A estar con su papá Pero Ya no están Con su mamá ¿Siente usted Que ha habido Alguna secuela O no? En las niñas Porque son Tres hijos ¿Qué edades tienen? La mayor Tiene actualmente 16 años La que sigue Va a cumplir 15 años Y el menor Que está Cumpliendo 11 años Y En ellas No ha habido Tantas secuelas Pero en el niño Si porque Ella era Más con él ¿Qué edad tiene El niño? Ahorita 11 años Y esto sucedió Hace dos años ¿Y qué está haciendo Usted Para poder tomar Ese rol Completo? Y Se ha avalado De alguna Psicóloga ¿Cómo es un día De ser un padre Soltero Que está trabajando Usted Tiene que mantener A sus tres hijos Tiene que proveerles También atención ¿Cómo es un día Suyo? Bueno Es Bastante difícil Lo bueno Que tengo Un negocio propio Y eso me ayuda A pasar más tiempo Con ellos En cuestión De que cuando Ya los veo Bastante A ellos Que están Muy tristes O se sienten Solos Entonces Busco Cómo sacarlos De la casa Darles un ambiente Muy distinto Pero Hay una ventaja También Que en mi hogar Está mi mamá Que ella me apoya Más La abuelita Exacto La abuelita De ellos Y mi madre Prácticamente Ha asumido La responsabilidad De madre Y ellos La quieren mucho Y eso Me ayuda bastante Para que ellos Se sientan bien Pero claro Que hay que ver Que para el niño Siempre Hay momentos Que él siente La necesidad Del calor De su mamá Porque lo siento En el momento Que me dice Papá Abráceme Cosa que antes Él no era así Conmigo Pero conforme Al tiempo Él Me pide mucho Abrazo Para sentirse Un poco más Protegido Eso Eso que usted Menciona Es algo Verdaderamente Sustancial La nutrición Emocional ¿Qué pasa Cuando a veces Los padres Muchos creen De que solamente Es proveerles La parte económica Que le pagan El estudio Que le pagan La ropa Que le pagan La comida Pero tal vez En qué momento Lo abrazan En qué momento Le dicen Te quiero En qué momento Conviven Con esos hijos Usted Usted Ha hecho Una labor Verdaderamente Destacable Y qué bueno Los felicito ¿Qué consejo Le daría A usted A los padres Que lamentablemente No saben La importancia Que tiene La paternidad Responsable Bueno Algo Que les sé Decir Es que Ser padre No solamente Es engendrar Un hijo Sino que también Saberlos educar Tanto En la cultura En lo religioso Porque todo eso Tiene que ver Y bueno Y estar muy cerca A los hijos Siempre Para darles El amor Que ellos necesitan De un padre También Para que vean Que no solamente La mamá Está con ellos Sino que uno También Uno también Les da ese amor Que la madre Les puede dar Queremos Tener los puntos Conclusivos De nuestras Psicólogas Que están en este Momento Acá En el estudio Licenciada Persigo ¿Qué consejo Le daría a usted A ese padre Que por ejemplo Está A veces Incluso Hay padres Que se abandonan A sí mismos Para Devocarse Por sus hijos Conozco un caso Por ejemplo Que me llamó Mucho la atención De un Joven Un hombre Que tiene alrededor De unos 40 años La mamá Le cedió A su A su hija Y Veo que a veces La niña Tiene un control Sobre el padre Completo Y el padre Ustedes saben Que las madres Generalmente Tienen apoyo De las madres Mismas También Amigas Se comunican más Y aparte Miles de instancias Donde pueden pedir Ayuda El hombre No es tan normal Que pida asistencia Sobre cómo Cree al niño ¿Qué consejo Le daría a usted A ese padre Soltero Que se enfrenta A ser un padre Soltero Pero asumiendo El rol De papá Y mamá Bueno Ser padre Siempre es un desafío Porque no hay una escuela No hay una línea No se puede aprender Por receta Y depende de los niños A veces hay niños Que son más activos Que otros Etcétera Pero lo que fundamentalmente Yo creo que logra Esta relación Y que él lo mencionó También Tiene que ver Es el afecto Y es la expresión Del afecto ¿No? Los hombres Por situaciones Sociales No abrazan Mucho A sus hijos No los besan ¿No? Incluso Cuando lo hacen Es mal visto En algunas En algunas sociedades Entonces El abrazo El contacto físico Con los hijos No necesariamente Tiene que ser Visto con maldad ¿No? Al revés Es lo más sano Un bebé que no es tocado Se muere ¿No? Entonces Todos nosotros Los adultos Necesitamos ser Abrazados En algún momento El poder del abrazo Ojalá fuera El poder del abrazo Porque necesitamos Ese contacto humano Para sentirnos Personas Y sentirnos vivos Entonces Si nosotros Con nuestros hijos Tenemos un contacto De abrazarnos De hacer De hacernos caricia De saludarnos De beso A lo mejor ¿No? Los hijos Con los padres Hay un acercamiento Diferente Cuando nos saludamos Así Nos atrevemos A decir otras cosas ¿No? Entonces El afecto Es algo Que realmente Puede cubrir Muchos espacios Lo otro Es que claro Llega un momento Que a veces Necesito Ayuda Y puedo preguntar Pero si Dándoles afecto Yo creo que es una Muy sana medida Muchísimas gracias Licenciada Los puntos conclusivos Porque ya Lamentablemente Este tema Es bastante amplio Y ya El premio Nos El premio El tiempo Nos apremia Licenciada Usted Me decía La jueza Hay que Promover más La parte De la mediación La parte De la mediación Y que Estos padres Por favor Agarren Conciencia Sobre la importancia De la figura Paterna En todos los aspectos ¿Qué consejo Le daría A esos padres Que lamentablemente Viven Ausentes De la vida De sus hijos? Bueno El principal consejo Que yo le daría A los padres Es que En una situación De mediación No tienen que llegar A mediar Sus intereses Sino que Tienen que llegar A mediarle El interés Superior De sus hijos No es ponerse En el lugar De ellos Como adultos Sino de tratar De ponerse En el lugar De sus hijos Recordar En la etapa De desarrollo Que ellos tuvieron Tal vez Un buen ejercicio ¿Qué necesidades Tenían en ese momento? ¿Cómo eran Sus padres? Y tal vez ¿Qué padres Perfectos Desearan ser Ellos? También Porque todos Queremos ser Buenos padres ¿Qué necesitarían Sus hijos Para que ellos Ser buenos padres? Entonces El consejo Más práctico Que yo les daría Sería eso Ubicarse En el zapato De sus hijos Y negociar Por sus hijos No por sus intereses Como adultos Muchísimas gracias Como siempre La empatía Ponerse en los zapatos De sus hijos Muchísimas gracias Yo de verdad Que me siento Muy orgullosa De que haya padres Como usted Padres responsables Muchísimas gracias Licenciada Por habernos asistido Psicológicamente En este tema Tan grande Vamos a tener Otros programas Donde podamos detallar Un poco más Otra serie De factores Que afectan A la sociedad Vamos a irnos A un breve corte Comercial Pero cuando regresemos Tenemos A ver A Xiomara Blandino Tenemos a Mario Sacasa Que conforman Una Añeva Espectacular Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos ¡Gracias!